Y con ustedes, El Análisis, con Pablo Álvarez y Casa. Bueno, entonces, estamos con nuestra fuerza intelectual. 18.34, una pérdida de .56%. No gustó, dices Pablo, no gustó el resultado de la primera reunión Lo que pasa es que Claudia Schoenbaum, el jueves pasado, había anticipado que esto se iba a discutir, que se iba a ir a un parlamento abierto. Enseguida el presidente el viernes dijo no, la reforma judicial se aprueba en septiembre. Eso provocó el disfago, el tipo de cambio ese día al viernes, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces quedó una sensación de contradicción entre la presidenta electa, virtualmente electa vamos, y el presidente actual, saliente. Y dijeron, vamos a comer para aclarar el tema. Pero no comer y saliendo de la comida, Claudia hizo una conferencia de presa donde el presidente suele hacer sus mañaneras. Y ahí lo que dijo, pues sí, el plan C sí va, se aprueba en septiembre, pero voy a abrir la discusión con las varas de abogados, con las universidades. Pero en septiembre entra discusión con la nueva legislatura y se aprueba en septiembre la reforma al Poder Judicial. A ver, Ernesto, es una vacilada eso de la consulta, ¿no? Pues mira, yo pensaba que se podría usar como estrategia si la iniciativa se presenta hasta septiembre, como se había programado, ¿no? Incluso a la Comisión de Puntos Constitucionales junto con las otras reformas. Y apenas ahí se abre el Parlamento abierto, bueno, pues quizás la esperanza hubiera sido ahí que pase septiembre. ¿Patear el bote? Así es, ya se fue AMLO y ya no se aprobó y ya no generó mayor inquietud en el clima de inversiones, ¿no? Que es el problema, que si estás debilitando el marco institucional del país y estás atentando contra la autonomía de uno de los poderes, que es el judicial, pues la certeza jurídica va en detrimento y esto al final hace que los inversionistas tengan más reservas para invertir en nuestro país, a pesar de todo lo que tenemos estar integrados al mercado norteamericano. Entonces, este debilitamiento del marco constitucional o institucional puede tener serias repercusiones económicas y financieras en nuestro país, de manera inmediata, ¿eh? Dicen que no les importa la reacción de los mercados, Pablo. Esa fue la respuesta de ayer, pero yo creo que es un poco soberbia, porque evidentemente una paridad que se dispare fuertemente te puede generar mayor inflación, te puede frenar la reducción de las tasas de interés que ya se veía en perspectiva, en el horizonte, pero también te va a generar una situación de falta de inversión productiva, porque los capitales, tanto nacionales como extranjeros, quieren que las reglas del juego estén claras. Y si tú vas a tener un poder judicial subordinado al ejecutivo, pues eso evidentemente no genera confianza. Desde tu punto de vista, Ernesto. Bueno, el mayor riesgo es que estas decisiones y otras que se estuvieran tomando, porque hay otras muy trascendentes críticas, como la cuestión del déficit fiscal o lo que vaya a suceder en Pemex, o con lo que suceda con las energías renovables, pues pueden contribuir a que México pierda el grado de inversión, que ya las tres calificadoras han señalado que están revisando las calificaciones. Si nos quitan el grado de inversión, al 31 de mayo, con el tipo de cambio de 16.90, se tenía una tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior por 104 mil millones de dólares. Al tipo de cambio actual es un poco menos, pero es más de 100 mil millones de dólares. Si esos recursos o esos inversionistas que tienen estos recursos en pesos tienen la amenaza o perciben la amenaza de que México pierda el grado de inversión, esos recursos se van ipso facto. O sea, ya es, ya, ¿verdad? Los inversionistas tienen que salir a vender. Se pueden adelantar ese problema, a que los hechos sucedan. Y bueno, pues a vender, todos a vender esos papeles, entonces se caen los precios de los bonos, se disparan las tasas de interés. Pero esos pesos que reciben los inversionistas tienen que pasarse a dólares. Y no se espera nada, o sea, es inmediato también. Entonces aparece una demanda de más de 100 mil millones de dólares. Una demanda de dólares por más de 100 mil millones de dólares. ¿Qué te gusta de tipo de cambio? Casi 50% de las reservas internacionales, ¿no? Sí, es el equivalente a la deuda externa mexicana, del gobierno mexicano, o a la deuda externa de Pemex. De ese tamaño. De ese tamaño. Entonces, pues ahí podemos ver el tipo de cambio. Ya perdiendo el grado de inversión, como le sucedió a Vilma Rousseff. Bueno, pues podemos ver el tipo de cambio. 25, 30 pesos. Pero además, la perspectiva de crecimiento para el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum sería un menos 5, menos 6 por ciento de caída del PIB. Una verdadera tragedia. Qué bueno que lo señalas. Por el capricho de un hombre. Exactamente. Pablo, la presidenta, claro, ella no tiene que, ella no tiene por qué decir otra cosa. Es más, sería absurdo pensar que va a decir otra cosa. Ella sale diciendo que la economía está muy bien. No, la economía está muy bien. La economía está muy bien, Pablo. La economía está con una tendencia de bajo crecimiento. Hay recuperación del poder de compra por incrementos salariales. Digo, el reporte de pobreza laboral señala una mejoría, pero tampoco podemos echar las campanas al vuelo. Finalmente, 35 por ciento de los mexicanos están abajo de la pobreza laboral. O sea, no tienen ingresos suficientes para pagar una canasta alimentaria, como lo mide Coneval. Entonces, tampoco podemos echar las campanas al vuelo. Se reconoce el avance, pero no podemos tampoco decir que estamos muy bien. Ahora, yo creo que este juego de policía bueno y policía malo puede ser una falacia, porque finalmente cuando el presidente presentó las iniciativas el 5 de febrero, la entonces candidata de Sigamos Haciendo Historia dijo que avalaba por completo las iniciativas que presentó el presidente y que ese era plan, esa era precisamente la intención del plan C de la coalición. O sea, no hay esta idea de que Claudia y el presidente tenían realmente diferencia en este tema, ¿no? Sí, pero yo tengo la impresión, Ernesto, de que la virtual presidenta electa es más sensible a este tema y no le gustaría comenzar el sexenio, su administración, con un problema de esa talla. De hecho, el asunto del grado de inversión no estaba sobre la mesa, ¿eh? Se subió a partir de esos asuntos que estamos ahora atendiendo. Ese asunto no. Estaba Pemex en el centro de la mesa, estaba fundamentalmente Pemex y el déficit fiscal. No estaba el grado de inversión, ahora ya está el grado de inversión puesto sobre la mesa. Es que acumulado sobre estos dos problemas que acabas de mencionar, el déficit fiscal y el de Pemex, ahora tienes el debilitamiento del marco institucional. Y al mismo día que el lunes de la semana pasada, que por haber obtenido en las elecciones el partido oficial casi el control del Congreso, la bolsa se cayó 6%, la bolsa mexicana. Bueno, al mismo tiempo, en la India, el partido en el poder del señor Modi, pues perdió parte del control del Congreso y la bolsa hindú se cayó 6%. Aparente contradicción. Bueno, es que lo importante es para qué usas esa mayoría. Si es para construir una economía más eficiente, una economía de mercado y un marco institucional más robusto, los mercados lo premian, como sucedió en los últimos 10 años con la bolsa hindú, ¿no? Y con la moneda. Mientras que, si vas a usar esa mayoría para destruir el marco institucional, para destruir la democracia, para hacer una economía más estatista, pues eso, los mercados lo sancionan. Ahora, los índices bursátiles no son un fin en sí mismo, son la percepción del clima de confianza de los agentes económicos. Sí, eso también, mencionar lo que no nos importa, no nos preocupa. O sea, te hubieras evitado, pues, porque lo único que haces es, pues, aunque no lo pienses, quizás evidenciar tu ignorancia, aunque no lo seas, aunque no seas ignorante, y da la impresión de que tienes una arrogancia ilimitada, ¿no? La señora Sheinbaum salió en tres ocasiones a tratar de calmar los mercados. Y sin resultados que se buscaban, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con Pablo. En febrero la señora Sheinbaum salió a decir, sí, estas reformas van a ser parte de mi programa de gobierno. Pero pues es que tampoco tenía otra... No tenía otra forma de... Podemos entenderlo. Igual que ayer, yo intento sacarlo de la... del Parlamento Abierto, a ver si así se podía demorar. Si el Parlamento Abierto no hacen lo que se les pegue, su gana no escuchan, Pablo. Bueno, los Parlamentos Abiertos de la legislatura que está por terminar, era el diálogo de sordos, porque iban los expertos, o solamente invitaran a expertos que estaban a favor de la postura oficial, y en ese sentido era un diálogo de sordos. La verdad es que si el Parlamento Abierto va a hacer para que se cumpla nada más un trámite, ahora sí un trámite, entonces no tiene mucho sentido. Hay que dialogar, y dialogar implica aceptar que el otro puede tener razón en algunos puntos. Y creo que en ese sentido no se percibe una postura de apertura por parte del oficialismo, ¿no? Y eso es lo que preocupa, ¿no? Permítame hacer una pausa para llegar, regresamos a las conclusiones de este asunto que me parece importante, toda la trascendencia que puede tener para el país el que siga ahora instalada en montaña rusa, la paridad está ya instalada en modo montaña rusa, donde usted no sabe con cuál sea la paridad, por lo pronto mire usted, en la madrugada estaba perdiendo más de 1.4% el peso mexicano, ahorita está en .61. Bueno, les pregunto, el asunto como se ha quedado hasta la conferencia de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ayer en la tarde, en Palacio Nacional, garantiza que el peso va a seguir volátil, atento a otras señales. ¿No hubo una definición clara que mantuviera la posición que quieren escuchar los mercados, Pablo? Mira, ayer los mercados estaban esperanzados, porque el tipo de cambio al mayoreo cerró en 18.29, mejor que el 18.37 del viernes. Había como cierta expectativa de una moderación, pero que haya salido la señal de que la reforma judicial, que es una reforma muy delicada, se va a aprobar en septiembre, eso fue un balde de agua fría, porque son cosas, como bien dice Ernesto, muy trascendentes, que tendrían que discutirse a mayor profundidad y sin precipitación. Y eso es lo que nos gusta, que finalmente, digamos, la coalición ganadora está prácticamente en la misma posición que los legisladores de la Comisión Permanente que dijeron en un desplante de poder, esto va porque va. Y eso es lo que preocupa, ¿no? El nivel de intransigencia y de intolerancia, ¿no? Y mientras Sheba sale, tratando de tranquilizar un poco los mercados, incluso sale usando la imagen del secretario de Hacienda, los extremos como Ignacio Mier y Fernández Noroña, para no incluir en ese grupo de terroristas al propio presidente de la República, salen a decir en ese mismo momento, ese mismo día, de que no, las reformas van. Este es nuestro, o sea, importándoles muy poco lo que trata de hacer la presidenta triunfante, bueno, la presidenta... No, porque además la retórica es muy poderosa. Como el pueblo sabio votó por el plan C, y como era parte de nuestra propuesta de campaña, tenemos que cumplir con lo que propusimos, ¿no? Entonces, ellos también están entrampados en su propia retórica, ¿no? Pablo, ¿es que Ernesto? Claro, claro. Aunque, pues si tuvieran un poquito de conciencia de lo que implica, lo que acabamos de explicar, ¿no? Si de la noche a la mañana te quitan el grado de inversión, adiós país. Y es el síndrome Rousseff, ¿no? De Dilma Rousseff, lo que le sucedió a Dilma Rousseff. Rousseff, cuando Brasil perdió el grado de inversión, las tasas volaron, la paridad se devaluó, el real brasileño, 40%, la economía entró en recesión. Al final, luego también tuvo un juicio de impeachment, ¿no? De desahucio y ni pudo determinar su mandato. Bueno, pues así se están viendo las cosas aquí. ¿No? Porque aunque la presidenta ganó 36 millones de votos, pues, mucho margen de maniobra, no se le ve. ¿Tú crees que va a romper? ¿Que va a distanciar? Va a tratar de alargar la liga lo más posible, ¿no? Pues digamos, los de esta generación vivimos la época de la hegemonía del PRI, donde con el dedo no se necesitaban 36 millones de votos, según guía al siguiente. Y pues siempre tenía que haber alguna señal de rompimiento, ¿no? Entonces, sí es lógico que en el futuro tendrá que haber esa señal de rompimiento. El problema es que no se ve fácil cuando no tienes ningún diputado, ni senador, ni el ejército, ni ningún gobernador nombrado por ti. Pablo, explicado. Este, cuando los países como México entran en crisis económica, como en el fútbol, ¿no? Cambias al entrenador. Aquí cambias al secretario de Hacienda, ¿no? Ese no se va a ir. No, en una situación de crisis económica, en este país históricamente así ha sido, ¿sí? Sí. O sea, y la otra cuestión es que cada día tiene un problema muy grave, que es que tiene la amenaza de revocación de mandato que le pueden aplicar las fuerzas legislativas controladas por el presidente. A eso me refería con el impeachment de Dilma Rousseff. Híjole, qué difícil está la situación, ¿verdad? Vaya que sí. Muy complicada. Muy complicada para que, digo, lamentablemente no coincidimos con la posición de Claudia Sheinbaum, en el sentido que el país, en la economía, las cosas van bastante bien, ¿no? No están muy delicadas. Y ella sabe que están muy delgados los hilos que la mantienen ahí. O sea, esperemos que no haya otra vez el asunto de los alfileres, ¿no, Ernesto? Sí, sí. Digamos, como tú dices, no estaba el tema en la mesa de que México perdía la inversión. Ahora lo está. Ahora ya está. A ver, fríamente, Ernesto, ¿qué tan probable lo ves hoy? Pues después de la declaración de ayer de la rueda de prensa, el que sí va y sí se aprueba en septiembre, pues sí, las probabilidades de ese escenario negro han aumentado. Habrá que ver los otros factores. ¿Qué van a hacer con PEM? ¿Cómo se va a resolver el problema del déficit fiscal? O sea, todavía hay otros elementos críticos que contribuyen a la formulación de la calificación por parte de los calificadores, ¿no? Pablo. Yo creo que son procesos paulatinos. Y eso podría ocurrir en un año, dos años. Pero la tendencia, y coincido con Ernesto, la tendencia sí es esa. Y a veces los mercados también se anticipan a la decisión de las calificadoras, ¿no? Pablo, Ernesto, muchas gracias por su gentileza, por estar aquí con nosotros. Nos ayudan de veras, aprecio, los escucho yo hablar a ustedes. Y la verdad es que estamos ofreciendo un buen contenido de personas inteligentes que saben lo que están afirmando, lo que dicen, y aportan elementos que son importantes para dimensionar la situación actual de la economía mexicana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto, tendremos hoy un programa, aparte, en la noche, ¿no? Sí. Ahí te encargo. Un abrazo, Pablo. Gracias. Igualmente, Ernesto y Eduardo. Gracias. Pórtense bien, ¿eh? Muchas gracias. Aprovechen para comprar en Amazon, porque ahora el peso ya va a dejar de estar barato. Y el doble va a dejar de estar barato. Bueno, gracias.